Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ok, let's go, let's go Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer? Estoy creciendo contra el control Presidente de la noción Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando alguien me quiere tenerlo? J.P.O.D.M.E. Let's go Ok, nos abrazamos, reggaetoneamos Vamos pa' la rumba y como quiera la montamos Si necesita reggaetón, pues dale J.P.O.D.M.E. y tú ya lo sabes Estoy casi condenado A tener éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo fue enseñado Generaciones tras generaciones marchan a mi lado M.O.D.M.E. let's go Yo solo quiero jugar Soy un sueño de mal, Swami No, no, les puedo Mirna, nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? 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 Estrella de rock, rock, rock Residente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock, rock, rock